Los mejores especialistas Los especialistas de la montaña se dieron cita los días 13, 14 y 15 de mayo en Arriondas para la disputa de la subida al fito. La presencia de más de 110 participantes demostró un año más la popularidad de la prueba, puntuable para los campeonatos de Europa, España y Asturias de montaña. Las verificaciones técnicas celebradas el viernes en pleno centro de la localidad asturiana permitieron al numeroso público tener el primer contacto con los vehículos. Las espectaculares barquetas del europeo, encabezadas por la norma del actual campeón, Simone Faioli. Los potentes fórmulas de Fausto Bormolini y Renzón Apione. Y coches tan llamativos como el Ancia Evo de Giuliani, fueron el principal foco de atención entre los participantes del certamen continental. Los aficionados también pudieron ver de cerca los vehículos de los principales protagonistas del campeonato de España, a los que se unía para la ocasión el porche del subcampeón nacional de rally Sibanares. La nutrida presencia de equipos y pilotos asturianos fue otro factor que contribuyó al gran ambiente vivido en Arriondas ya desde la jornada previa al arranque de la competición. Difícil su vida, yo creo que he comentado con otros pilotos, es seguramente la más complicada de aprender y la más difícil del campeonato. Y esto es porque transcurre metida en un típico bosque asturiano, donde nos encontramos con una carretera que al principio tiene algunas zonas un poquito rápidas, pero que seguidamente se complica con una serie de curvas que son semejantes a las que nos encontramos dos kilómetros más arriba. Y es por eso que se hace tan difícil de memorizar, porque hay muchas zonas similares y porque al estar emboscada las referencias son también más difíciles de tomar. No obstante, el comentario general de todos los pilotos es que es una de las pruebas más divertidas de conducir y transmite mucha emoción. Si a eso lo unimos, que hay una enorme cantidad de público entendido y entusiasta, pues hace que esta subida nos deje a todos un muy buen sabor de boca. El campeonato de Europa de montaña llegaba al fito con los dos máximos aspirantes al título, los italianos Faioli y Merli. Empatados al frente de la tabla y decididos a dejar atrás la decepción que supuso para los participantes en el certamen continental, el complicado desarrollo de la subida de Falperra celebrada la semana anterior en Portugal. Ya desde el sábado, Faioli dejó claro que no iba a dar opciones a su rival. El ocho veces campeón de Europa fue el más rápido en la subida oficial que cerró la primera jornada de competición, estableciendo un nuevo récord del trazado y tomando una importante ventaja al frente de la tabla. Merli, que había tenido problemas con su osela en la última manga de entrenos, cedió tres segundos en este primer asalto, una diferencia que se antojaba como muy difícil de recuperar al día siguiente. El domingo, pese a un problema mecánico en los últimos entrenamientos, Faioli volvió a dominar con autoridad, siendo el más rápido de nuevo en las dos restantes subidas de carrera para certificar su sexta victoria en la prueba española del certamen continental. Merli se acercó algo a los cronos del ganador en la manga final, pero tuvo que conformarse definitivamente con la segunda plaza, a algo más de cinco segundos en el cómputo total. Lejos del dúo de cabeza, el debutante Paril Macario demostró una rápida adaptación al difícil trazado del Fito, situándose tercero con su orsela por delante de dos clásicos cada año en la subida asturiana. Fausto Bormolini, cuarto clasificado con su Reinhardt, y Miros Benes, quinto en la general del europeo con su habitual FA-30. En la categoría de carrozados del certamen continental, Fon Bonal lideraba con su Audi GT3 después de las dos primeras subidas oficiales, pero un toque en la última relegó al piloto español a la tercera plaza y le impidió repetir el triunfo logrado una semana antes en Portugal. La victoria fue finalmente para el austriaco Schweizer, primer clasificado en el grupo A con su Mitsubishi. Segundo, tanto en el grupo A como en la categoría 1 del europeo, fue otro Mitsubishi, el del checo Voyacek. Mientras que en el grupo N se impuso el serbio Milkovic, también el volante de un vehículo de la marca japonesa. En la subida al Fito se disputó la cuarta prueba puntuable del Campeonato de España de Montaña del 2016. La clásica cita de arriondas deparó dos jornadas de competición llenas de interés en las tres categorías del certamen nacional. La dificultad del trazado que parte de arriondas y las cambiantes condiciones meteorológicas fueron factores decisivos para que la mayoría de las clasificaciones acabasen decidiéndose en la última manga del fin de semana. El sábado, aunque la lluvia había hecho acto de presencia en la primera de las dos subidas de entrenamientos, la oficial que cerraba la tarde se celebró sobre piso seco. El mejor crono absoluto del nacional lo marcó Javi Villa, que se situó en cabeza de la categoría 2 con su BRC, rodando en tiempo de récord del grupo CM y distanciando en más de 8 segundos al siguiente clasificado, Joseba Iraola. Al volante de su Demon Car, el Vasco, fue el más rápido entre los participantes en la categoría 1, seguido de cerca por el gallego César Rodríguez, tercero de la general con su BRC. Otro BRC, el CM05 Evo de Jonathan Álvarez, logró el cuarto mejor crono en la oficial del sábado. El asturiano fue, además, el segundo entre los participantes de la categoría 2, por delante del cántabro Juan Antonio Castillo, que completó con su Speed Car los cinco primeros puestos en la general provisional del Campeonato de España al término de la primera jornada. En la categoría 3 del nacional, José Antonio López Zambona tomó ventaja en la primera oficial, distanciando con su Audi en algo menos de dos segundos al Porsche de Humberto Janssens. Otros dos Porsche, los de José Antonio Aznar e Iván Ares, mantuvieron un cerrado duelo por la tercera plaza, que se decantó por un par de décimas a favor del piloto almeriense, lo que auguraba una interesante pugna entre ambos para el día siguiente. Una pelea a la que trataba de unirse también Manuel Cabo, que completaba la jornada del sábado en la quinta posición con su Nissan, a algo menos de tres segundos de los Porsche. El domingo amanecía lluvioso, lo que obligaba a los equipos a un esfuerzo extra en la asistencia para preparar los vehículos antes del inicio de la última subida de entrenamientos y las dos mangas de carrera, en las que se acabaría definiendo el resultado final de la prueba. Las mejores condiciones del asfalto se daban en la última subida oficial, que se disputaba al mediodía cuando ya brillaba el sol sobre las rampas del Fito, por lo que todo se iba a decidir en la manga final, mientras que los cronos del anterior, celebradas sobre piso con bastantes zonas húmedas, no iban a tener relevancia en la clasificación. Al igual que el sábado, Javi Villa volvió a ser el más rápido de todos los participantes del Campeonato de España. El piloto asturiano no solo imponía su BRC B49 en la categoría 2 por cuarta vez consecutiva en lo que va de temporada, sino que además lograba su tercera victoria absoluta del año en el nacional. No es de extrañar, por tanto, su satisfacción cuando no resumía su fin de semana en el Fito. Terminamos el Fito, la verdad que hoy salió un fin de semana redondo, ayer bajábamos el récord que había con el CM haciendo 43, hoy empezaba el día bastante duro, lloviendo, de repente empezó a salir el sol, se secó y en esta última manga volvimos a hacer 44, ganamos la categoría 2, pero no ella, ¿no? Si no tenemos el mejor tiempo general del Campeonato de España, de cuatro carreras que llevamos, pues esta es la tercera que ganamos, así que íbamos un comienzo estupendo y ahora, pues bueno, hay que dar un cambio, vamos al CM Plus, al Open y a probar otro tipo de coche. La segunda plaza, tanto en la general como en la categoría 2, era para otro piloto asturiano, Jonathan Álvarez, que completaba el doblete de los CM de Van Gogh Racing Cars en la prueba de casa y terminaba satisfecho con su actuación en la siempre complicada subida del Fito. Marchamos contentos porque fue un fin de semana bastante complicado, había muchísimas humedades y bueno, tener el coche ahí entero, tal y como estaba la carretera, pienso que es un logro ya, así que bueno, un fin de semana bueno. Joseba Iraola completaba el podio absoluto del Nacional y se adjudicaba además la categoría 1 con el Demon Car, ese algún que otro problema que le hizo no arriesgar al máximo en la última subida oficial. Ha sido un fin de semana con bastantes problemas en el coche, el embrague, se ha estropeado, tal, bueno, creo que todos hemos tenido muchos problemas, sobre todo los rivales, también les he visto que estaban agobiados, cambiante el tiempo, en Asturias ya sabíamos que era fácil que pasaran estas cosas, pero bueno, al final muy contentos con ese primer puesto en la categoría 1, a lo mejor podíamos haber sido más rápidos en la última pasada, pero bueno, hemos optado por asegurar la subida y por hacer un buen tiempo, llegar arriba y coger los puntos, que era lo importante. En cuarta posición, Scratch, segunda de la categoría 2, finalizaba el gallego César Rodríguez, sumando unos importantes puntos que le permiten mantenerse al frente de la tabla en el certamen que disputan los CM Plus. El podio de la categoría 1 lo completaba el asturiano Albino García, quinto en la general absoluta con su Silvercar S2, y el de la 2 lo cerraba el Cantabrojo Antonio Castillo, que terminaba sexto en la clasificación general del Nacional. A continuación concluía Ángela Vilariño, que tenía que conformarse con la séptima posición absoluta, cuarta de la categoría 1, después de sufrir problemas eléctricos en su Silvercar EF10, que le impedían completar la manga oficial del sábado y no le dejaban repetir en la última del domingo su mejor crono de entrenos del día anterior. También Lolo Avilés veía como la electrónica de su BRC no le dejaba terminar más arriba en la tabla. El joven piloto andaluz era el más rápido de la categoría 1 en la última subida oficial, pero sólo podía ser quinto de la misma y décimo de la general en el cómputo total del fin de semana. En la categoría de carrozados, la última manga daba un vuelco total a la clasificación. El líder del sábado, Fombona, se salía cerca de meta y perdía de ese modo toda opción a la victoria, bajando hasta la cuarta posición en la suma de tiempos de las dos jornadas. La victoria era entonces para Humberto Janssens, que lograba el mejor crono en la última manga. Un nuevo triunfo, el tercero en la prueba de año para el granadino, que se sobreponía a todos los problemas para consolidar su liderato en la finalidad de la categoría 3 del Campeonato de España. Pudimos resolucionar los problemas que dijimos de Falperra, pues no lo pudimos resolver hacia el 100%, pero por lo menos el 80% cuando metíamos en marcha funcionaba. Entonces, encima pillé un resfriado con gripe y este fin de semana ha sido el más duro que he podido correr. El segundo puesto entre los carrozados del Nacional era para Ibanares. El piloto de Rallies Gallego completaba un positivo estreno en la montaña con su Porsche, superando finalmente a todo un habitual del certamen, como es José Antonio Aznar. El alberiense no podía mantenerse el domingo por delante del gallego debido a problemas de embrague en su Porsche, pero sigue en la lucha por el título del certamen en el que compiten los vehículos carrozados. Un fin de semana bastante complicado, con un poco con sabor a guilidurce, ¿no?, puesto que es nuestra cuarta carrera del Campeonato de España y nuestro cuarto podio. Es un resultado positivo, pero creemos que podríamos haber estado más arriba, de no haber sido por los problemas que hemos tenido con el embrague. En la última manga, pensando que íbamos a tener problemas con el embrague otra vez, hemos hecho una monta, quizás una elección muy arriesgada, ¿no?, un neumático intermedio y, bueno, pues la pista estaba para seco totalmente y creo que si hubiésemos montado seco hubiésemos estado más arriba, pero, ya digo, cuatro carreras del Campeonato de España con cuatro podios, creo que no está nada mal y, bueno, aún queda todavía campeonato, quedan carreras. La quinta plaza de la categoría 3 era para otro Porsche, el balear Tony Roca, que está logrando buenos resultados en su primera temporada en el Nacional de Montaña. Buena actuación también la de Juan Trinogalera, con el mérito adicional de estar en la salida con su JTR S600, después del fuerte golpe sufrido la semana anterior en Valperra. Para el piloto constructor andaluz, era la sexta plaza en la clasificación de carrozados. Lo importante es que terminamos el coche justo a tiempo, se nos hicieron el bien en las cuatro de la mañana trabajando. Hoy domingo, pues ha amanecido lloviendo, no tenía neumáticos de agua para poner, porque los tenía ya destrozados de otras carreras, de las anteriores, pero bueno, lo bueno es que en la última manga ya ha sido semiseco y, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a bajar el tiempo, a pesar de que no hemos encontrado una bandera amarilla y, bueno, eso nos ha hecho perder un poco de tiempo y podíamos estar un poco mejor, pero bueno. Séptimo en la categoría 3 concluía el local Aldo de Alberto, que demostraba su buen conocimiento del terreno al volante del SEAT Córdoba World Rally Car para superar a varios de los habituales del certamen de esta temporada. Entre ellos, el siguiente clasificado era Sergi Pañella, que iba de menos a más a lo largo de los dos días de competición para acabar ganando con su Evo X en el grupo R, tanto en el nacional como en el europeo. Muy complicado el fin de semana a nivel de meteorología. El sábado no pudimos hacer buenos cronos debido a que no encontramos el reglaje del coche y, finalmente, pues el domingo nos ha salido una muy buena manga bajando mi récord personal aquí en el FITO y la verdad que hemos ganado con claridad nuestro grupo. En el europeo también hemos hecho primeros. Eso también no es lo que íbamos buscando aquí. Peor fortuna tenía Manuel Cabo, que sufría problemas en su Nissan justo cuando se disponía a tomar la salida de la manga final, lo que le obligaba a sumar el crono del anterior, disputada con peor estado del asfalto, y eso le hacía descender hasta la novena plaza en la categoría 3. Completaba los diez primeros en la general de carrozados el almeriense Manuel Maldonado, pese a que no acababa de encontrar el ritmo sobre las cambiantes condiciones del recorrido en las que se disputaban las diferentes mangas del fin de semana. Al final no hemos sido capaces de llegar al récord personal del año pasado y bueno, nos quedamos un poco con sumar los puntos que necesitamos de cara al campeonato y a ver qué tal. Justo a continuación se clasificaba el menor fin Toni Perelló, que imponía su fiesta proto en el grupo E1 por delante del Peugeot 106 Kid Car del asturiano José María Castro. En el grupo N la lucha era cerrada durante todo el fin de semana y el vencedor también acababa siendo un piloto balear, Vicente Gufí, que batía con su Bisubis y Evo 9 al Subaru del córdobés Francisco Jiménez. Otro Subaru, el del asturiano Hugo Fernández, se imponía en el grupo A, mientras que en el reservado a los históricos el ganador era el catalán Óscar Oviedo, al volante de un Renault 5 GT Turbo. ¡Suscríbete al canal! El campeonato de Asturias de Montaña disputó en el FITO su segunda prueba de la temporada con más de 60 pilotos repartidos entre las dos categorías del certamen regional. El triunfo en ambas fue para pilotos asturianos que compiten habitualmente en el campeonato de España. Tres de ellos ocuparon las cuatro primeras plazas, tanto de la categoría 1 como de la general, con victoria para Javi Villa con el BRC B49. Tercer lugar para Jonathan Álvarez con el CM05 Evo de Van Gogh Racing Cars. Y cuarta posición para Albino García al volante de su Silvercar S2. Entre los dos BRC se intercaló el Reinald de Rafa Guardiola, que logró la segunda posición y sumó unos puntos muy importantes para consolidar su liderato en el certamen regional. Guardiola completó su buena actuación en el FITO, siendo además el primer español en la clasificación del europeo, en la que ocupó la sexta plaza de la general. La quinta posición del campeonato asturiano fue para Ismael Peón, que situó su Silvercar por delante del BRC de Juan Jesús Álvarez, sexto clasificado en la Scratch y en la categoría 1. En la categoría 2, la victoria a efectos del regional fue para Fombona, pese a no poder completar la última subida de carrera. Aldo de Alberto terminó segundo entre los carrozados del Campeonato de Asturias con su SEAT Córdoba World Rally Car. Cerrando el podio de la categoría 2, el Peugeot 106 de José María Castro, que se impuso en el grupo X. Cuarto de la categoría 2 y primero del grupo XT fue Primitivo Ambrés, el volante de un SEAT León, completando los cinco primeros en la clasificación de los turismos del regional, el Renault Clio F2000 de Rodrigo Naredo. Con la disputa del FITO, el Campeonato de España de Montaña ha completado la primera mitad de su temporada del 2016. La segunda parte del certamen arrancará a mediados de junio en la localidad catalana de Albo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!